bueno gente se acaba de estrenar el teaser de el super bowl de avengers endgame solamente dura 30 segundos pero como sabemos suelen ser cortos para el super tazón pero vienen cargados de acción así que le tengo fe vamos a ver qué tal luego que se desvanece está devastado el capi Tony Ebula me gusta esta batalla el capi con el escudo que equipo bueno como les dije iba a ser corto pero cargado de acción vino con varias escenas que hay que diseccionar pasa todo muy rápido así que todavía obviamente van a haber cosas que me perdí pero en lo que pude ver por lo menos ya vemos a Nebula trabajando con Tony algo que había quedado del trailer anterior obviamente estaba dicho sin decirse porque como sabemos terminaron juntos en Titan en Titan, en el planeta de Thanos, en Infinity War así que era obvio que van a estar juntos habrá que ver ahora qué pasa, quién lo rescata o si son ellos mismos los que logran salir de esta situación se ve a un Thor listo para la batalla no sé frente a qué escenario, no sé, parece de a momentos parecía desde lo rápido que vi se veía como incluso el planeta en el cual está Thanos no sé, habrá que ver bien después se ve a un Steve Rogers abatido en una de esas charlas que suelen dar incluso para los veteranos de guerra en el que se ve que va gente que tuvo pérdidas la mayoría de los seres humanos en el planeta tierra seguramente las tuvieron después del chasquido se ve a Scott Lang ahí ya interactuando ya siendo parte del equipo ahí con War Machine podemos ver también a Ronin, también en acción a Natasha, súper enfocada así que bueno, se ve mucho, se ve todo muy rápido voy a ver bien y a ver si después hago un video diseccionando el trailer y viendo bien todo lo que nos muestra así que bueno gente, la verdad es que me gustó por lo poco que se ve se ve mucha acción sabíamos como decía que iba a ser cortito que iba a mostrar poco porque como dijo Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios están guardándose todo para la película solamente van a mostrar de los primeros 15 a 20 minutos en lo que vendría a ser el material promocional me parece una buena jugada yo quiero entrar a ver la película sabiendo lo menos posible sé que me cuesta mucho a mí evitar los trailers es algo que no puedo hacer necesito verlos cuando salen pero bueno, si nos van a mostrar solamente de los primeros 15 a 20 minutos lo puedo aceptar, lo puedo procesar eso mientras no, me spoilean algo muy importante de la trama no va a pasar nada igual suele pasar que uno empieza a sacar teorías a ver videos en YouTube, incluso de teorías y en algunos aciertan así que sin querer uno se spoilea pero bueno eso fue todo y vamos a ver qué otros trailers nos esperan el día de hoy por el Super Bowl espero que Capitana Marvel nos sorprenda con algo nuevo y alguna otra peli de Disney así que bueno, veremos si grabo otra reacción el día de hoy muchas gracias gente chau chau y i y y y Gracias por ver el video.